El premio de Dulces Montes te invita a que goces al máximo Las fiestas de Poncitlan 2023 Este jueves 16 de noviembre ven y disfruta con todo Su 85 aniversario de Dulces Montes Y celebra a la Virgen del Rosario con espectacular evento Se presenta La dominante banda El Cerdito Y el romántico incurable que tú ya conoces Cosmetadeo Solo por ella soy romántico incurable Si, Cosmetadeo y sus reyes prendiendo ambiente Trae inmenso mi corazón y me llega el celo Cuando va contigo el perro mugroso se trata más Y la dominante banda El Cerdito ¿Qué voy a hacer si eras mi musa, mi ilusión? Ven y celebra el 475 aniversario de la Virgen de Poncitlan Con la dominante banda El Cerdito Son dos abriles los que han pasado Son dos abriles que no se petir Cosmetadeo y sus reyes prendiendo ambiente Cuidado que solitario Este jueves 16 de noviembre Será espectacular El aniversario de Dulces Montes En las fiestas Poncitlan Jalisco 2023 Con Cosmetadeo Bailando charanga la cumbia con banda Le gusta bailar a él Y yo daría, daría, daría Y da mis caricias y también fantasias ¡No te lo puedes hacer!